Y además merecido reconocimiento. Bueno, Gabriel Moncada es un venezolano que vive en medio de la profunda crisis que atraviesa su país. Tiene 13 años y decidió utilizar su talento para dibujar y denunciar de una manera creativa lo que sucede. Para... Bien, en la historia les contamos es, Gabriel Moncada es un niño venezolano, vive en medio de esa profunda crisis que vive Venezuela, que atraviesa su país. Y decidió a través de las caricaturas, de los dibujos, denunciar y decir qué es lo que está pasando en su país. ¿Qué está diciendo Gabriel? Que no solamente son los adultos quienes sufren de esta crisis en Venezuela, sino también los niños. Y él lo transmite de una forma creativa. Cuando la crisis golpea a todos por igual, hasta las voces más inesperadas se levantan y comienzan a florecer talentos escondidos. Es el caso de Gabriel Moncada, un venezolano de tan solo 13 años que a través de sus dibujos llenos de agudeza, refleja la realidad social, política y económica del país, filtrada por la mirada de un niño. Ha pasado de ser un problema de adultos a meterse más y más en la vida cotidiana de los niños.